Mi nombre es Glenda Montes de Oca y soy originalmente de Bronx, Nueva York. Obtuve el grado de Asociados Estudios Legales. Tengo 23 años de experiencia legal en diversas áreas legales como civiles, familia o su sección. Soy el asistente legal de litigios de Stony Capabianco. Lo que esto significa para usted es que yo soy la persona que maneja su caso de lado a lado con los licenciados Jerome Stone y Glenda Capabianco desde el momento de la presentación de la demanda hasta el final del ensayo. Yo estaré comunicado y manteniendo informado del caso, ayudarlo con la respuesta de descubrimiento, prepararlo para juicio o testimonio de la deposición. Cuando usted tiene alguna pregunta o inquietud, yo estoy aquí para ayudar a sus necesidades. Mi objetivo es ayudarlo a usted y que en ese mismo es un logro para mí.